Hola, buenos días y bienvenidos a otro tutorial de LOOF. Hoy vamos a aprender a hacer un diagnóstico de la estructura de nuestro suelo. Va a estar complementado con el vídeo anterior. El método es muy simple, se llama método ERODY y consiste en hacer un churrito de tierra y dependiendo de las formas que podamos hacer vamos a saber los porcentajes que tenemos de arcilla, de limos o de arenas. Entonces, nada más que necesitamos, un poquito de agua y hacer un hoyo en la tierra. Hacemos el hoyo, cogemos la tierra, un puñadito, nos aseguramos de que no haya piedrecitas para que no nos rompan el churro. Echamos un poquitín de agua. El churrito tiene que tener un poco menos de un centímetro de grosor. Entonces, vemos que al hacer el círculo se nos desquebraja. Quiere decir, la tierra nos ha permitido hacer el círculo porque hay otras veces que no se puede hacer ni un simple cilindro. Entonces, al permitirnos hacer este círculo quiere decir que estamos entre un 15 y un 20% de arcilla en el suelo. Bueno, pues entonces, según el método del churro y complementándolo con el de la botella del vídeo anterior, podemos hacer un diagnóstico bastante bueno de que la tierra es muy arcillosa. Entonces, la tierra arcillosa no es buena para los cultivos porque es una tierra que tiende a compactarse. Esta compactación no permite ni la circulación ni de aire ni de agua, que es algo que buscamos en la estructura de un suelo de cultivo. Entonces, los manejos ecológicos para mejorar un suelo arcilloso vienen a ser aporte de materia orgánica, que es estiércol prácticamente, junto a pajas o restos de podas de las mismas hortalizas de cultivos anteriores que se van a ir aplicando en el terreno. Tiene que ser una materia orgánica que tarde en descomponerse. ¿Por qué? Porque va a crear una estructura, una esponjosidad en el suelo, va a ir creando unos recovecos donde va a ir circulando tanto el suelo como el aire y las plantas van a poder van a poder estar en el ámbito correcto. De todas maneras, recuerdo que hay un vídeo que ya en nuestro canal tenemos un vídeo sobre cómo hacer este tipo de enmiendas orgánicas. Otra técnica y muy importante para la recuperación de este tipo de suelo es la siembra de abonos verdes de raíz, es decir, remolacha nabo o rábanos forrajeros, que son unas plantas que no son comestibles para nosotros porque son muy fibrosas, pero nos vamos a beneficiar de estas raíces tan fibrosas. ¿Por qué? Porque la planta va a crecer tanto hacia arriba como hacia abajo, justo antes de que empiece a estar en flor, vamos a cortarla a ras del suelo y vamos a dejar que se pudra la raíz dentro. Por lo que hemos cumplido con dos objetivos, aporte de materia orgánica con la raíz y aumentar la esponjosidad y la mejor estructura de nuestro suelo. Bueno, con esto es todo, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!